Una nueva norma en Bolivia busca garantizar coca de por vida. Así lo dijo el miércoles el presidente Evo Morales durante el acto de promulgación de una controvertida ley que amplía de 12.000 hectáreas a 22.000 la superficie de cultivo de hoja de coca. Informes de instituciones como la Unión Europea o de la ONU indican que el 90% de la coca del chaparé va al narcotráfico, cuestión que quedaría legalizada según la oposición. Pero el gobierno sostiene que la nueva meta es para que el Estado Nacional tenga control sobre los cultivos y la política de lucha contra las drogas, evitando excedentes que alimenten el narcotráfico. Según las Naciones Unidas, Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína después de Colombia y Perú.